Se inició la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en Valledupar. La actividad se llevó a cabo este sábado en la Comuna 4 y 5, en coordinación con el Hospital Eduardo Redondo Daza y las EPS a las que se encuentran afiliados los adultos mayores de 80 años que fueron inmunizados en las primeras dosis. Hoy ha sido una jornada exitosa que nos ha permitido, mediante agendamientos y organización, la posibilidad de que el adulto mayor de 80 años llegue fácilmente al biológico, que es el que va a asegurar su bienestar en salud. Hoy, en esta jornada especial, lo que buscamos es ampliar los brazos, tener más equipos de vacunación y más personas que se beneficien del biológico, pero manteniendo las aplicaciones que se vienen haciendo en los distintos puntos habilitados por el Departamento del Cesar, en Valledupar y en los otros municipios, tienen EPS habilitados para vacunación y así poder empezar a tener muchas más dosis aplicadas en el día a día. La jornada tuvo como puntos de vacunación las instituciones educativas Técnica La Esperanza y Consuelo Araujo Noguera, así como la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza en el barrio La Nevada, hasta donde llegaron los ancianos que fueron agendados previamente por sus entidades prestadoras de salud. Este domingo se cumplió una segunda jornada de vacunación masiva en las instituciones educativas Joaquín Ochoa Maestre de la Comuna 3. Otra estrategia que se ha venido implementando es el pico y cédula, para mejorar la forma de agendamiento y poder localizar a las personas priorizadas. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.